¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer la nueva bebida de Starbucks que está inspirada en un vampiro y se llama Frappula Frapp. Esta bebida es de edición limitada así que te voy a enseñar a hacerla en tu casa. Para esta bebida vampiro vamos a necesitar 2 tazas de hielo, 2 bolas de nieve de vainilla, 1 taza de leche y también vamos a necesitar pedazos de chocolate blanco porque esta bebida es la bebida oficial de Starbucks que es de chocolate blanco pero la vamos a cambiar tantito. Mezcla todo y ahora es tiempo de adornar los vasos. Para esta receta vamos a necesitar agregar chocolate en la parte de abajo del vaso y lo vamos a mover un poquito para que se mueva a los lados. Después vamos a agregar crema batida. Ya que tienes esto listo agrega el Frappuccino que acabamos de hacer dejando un espacio en la parte de arriba del vaso. En la parte que dejaste lisa vamos a agregar el jarabe de fresa o de frambuesa para simular la sangre. Ya que lo hayas hecho continúa llenando el vaso con el resto del Frappuccino. Termino esta bebida agregando crema batida. Yo decidí agregarle estos colmillos de plástico y un popote bonito pero esto es completamente opcional. Y ya eso es todo. Ahora sabes cómo hacer esta bebida que es de edición limitada de Starbucks que se llama Frappula Frapp. Ojalá te haya gustado el video, compártelo con tus amigas y nos vemos en el siguiente.